Club Tampico, a quien recibimos con mucho gusto. ¿Cómo están, señores, muchachos? Club Tampico, saludándolos desde Ciudad... Rafa. ¿Vamos? Ah, antes... Rafa, Rafa. Por acá, ¿todo bien? Está bien, de Club Tampico. Oye, un gustazo saludarte, Rafa, y de verdad que estés con nosotros para que te conozcamos. De primera instancia y de primer nivel, cuando me dijeron, oye, ¿qué? ¿Es un equipo de fútbol o qué? No, espérame, por eso, chequen sus redes sociales, están en Instagram y en todas las plataformas como Club Tampico, pero sin espacio. ¿Es correcto? Cuéntanos, Rafa, adelante. Es correcto, sí, y también que parezca equipo de fútbol, también todos nos lo dicen. Este nombre nos encanta porque justo o parece Club Tampico FC o parece, me viene a la mente, música tropical, música algo latina, algo muy diferente de cómo sonamos. Entonces, se veía chistoso por ahí el Club Tampico. Oye, sí, la verdad, pero está padre el nombre, todo se vale en las bandas, y sobre todo que ahora nos están presentando Años Luz, este más reciente sencillo, y los videoclips que hemos visto de ustedes, que la verdad nos encantan, están muy diferentes. Yo los sigo en las redes sociales, pero queremos que la gente de este programa de revista de Buenos Días, Juárez, sepa quién es Club Tampico, qué tipo de rock manejan, qué género musical es el que tienen con su propuesta. Rafa. Sí, qué gusto que nos sigues, me da gusto que te haya gustado lo que estamos haciendo. Y pues nosotros somos una banda de, qué le diría, de rock alternativo, con twists, con giros de otros géneros, que estamos tocando desde 2021, principios de 2021, y estamos a punto de sacar nuestro álbum debut. Ha sido un disco que nos ha tomado un ratito hacer, porque lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho esmero, y con mucha, con un buen nivel de perfección, para que estemos orgullosos del producto que estamos dando. Estamos ahorita, hemos estado sacando rolitas, varios sencillos que tenemos, y como dices, el más reciente que sacamos, es Años Luz, tiene unas semanas apenas, entonces invito a todos a que nos den una oportunidad, que nos escuchen, y ojalá que estas canciones resuenen dentro de ustedes, no solo en lo musical, sino en lo emocional también, porque de eso se trata Club Tampico. Queremos no solo que sea el soundtrack de un buen momento, sino que sea un compañero hasta de las personas que disfrutan de esta música. Oye, y es que Años Luz, yo creo que si lo vemos de otra forma, de otro ángulo, les tocó pandemia, bueno, fueron Años Luz para poder ya estar haciendo este tipo de enlaces, presentarse, gira de medios, festivales, pero por fortuna, ya todo está reactivado, y ustedes están, no solamente con este sencillo, sino con otros temas, y tratándose de dar a conocer, ¿no, Rafa? Totalmente, y como dices, nos llevó Años Luz este periodo, que mira, te soy honesto, yo siento que la pandemia nos llegó justo como un momento para concentrarnos en la composición, porque no había mundo exterior para la música, no había, como dices, espectáculos, no había festivales, no había nada más que estar encerrados nosotros a componer, a preparar, y más bien, con tanto encierro, pues, a las personas a las que les gusta tocar, a las personas que les gusta crear, pues, necesitas una manera de sacar toda la energía creativa que traes, ¿no? De hecho, a mí, a mí la pandemia me pegó cuando yo estaba fuera de México, y regresé por eso, y por eso fue que yo me uní a Club Tampico, Club Tampico, pues, somos una banda del DF que ya estaban tocando desde finales de 2019, y con algunos de ellos ya tocaba en proyectos anteriores, pero me fui un ratito en México, regreso, y ellos estaban con algo súper interesante, con ideas que aún eran, pues, apenas el inicio de algo que tenía mucho potencial, yo en cuanto regresé dije, uff, así es, me hace mucha falta esto. Así es, Rafa, pues, te queremos agradecer tu tiempo, saludos a los demás integrantes de la banda Club Tampico, enhorabuena, y bueno, pues, a seguirnos en sus redes sociales, en las plataformas y demás, un fuerte abrazo, y estaremos muy al pendiente de su ascendente carrera musical. Muchísimas gracias, Lazaro, y gracias a todos por escuchar. Gracias, Club Tampico, ¿eh? ¿Qué tal con esta propuesta musical? Hasta la próxima, Rafa, y nos vemos aquí en Buenos Días Fares. Claro que sí, buen día. ¿Qué tal, eh? Oye, qué padre, ¿viste el video? Porque no es el típico video de la banda final.